Comencemos a hablar de fútbol, que es lo que básicamente a nosotros nos interesa. Un saludo para el buen Juan Manuel Lara Romero. Muchísimas gracias, mi estimado. A ver, arranquemos básicamente con lo que va a ser el partido del sábado entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Un partido en el que, otra vez, hasta el cansancio, y perdóname que lo repita como si fuera un disco rayado o un loro, pero Alianza Lima necesita ganarlo a como de lugar. Alianza necesita ganar el partido contra Sporting Cristal a como de lugar. Un empate nos puede perjudicar mucho si el día de mañana Universitario de Deportes le termina ganando a Deportivo Garcilaso. Si la U mañana le gana a Garcilaso, estaría sacándole 7 puntos de ventaja a Alianza. Y si Alianza empata, estaría recortando la cifra solamente a 6, teniendo 6 puntos de diferencia y habiendo perdido ya contra Universitario de Deportes. Por eso es menester que Alianza Lima, pase lo que pase, igual mañana entre la U y Deportivo Garcilaso, gane. Necesitamos ganar. Es una obligación. Partiendo de todo eso, se ha hablado casi toda la semana de las diferentes alineaciones que pueda poner el profesor Alejandro Restrepo de cara al encuentro ante los dirigidos por el señor Moreira. Básicamente se esboza ya un posible once de cara a este encuentro y se habla también de muchos cambios. Bueno, no muchos. Algunos teniendo en cuenta algunas lesiones y otros porque quiero entender qué es lo que quiere en este caso el profesor Alejandro Restrepo. Y por qué quiero entender es por qué yo tengo otra visión del por qué la inclusión, por ejemplo, de Castillo o por qué la inclusión de otros futbolistas. Para empezar, vamos rápido a ponernos en sintonía con esta hermosísima página y de ahí sacamos conclusiones. Espérate. Lo ponemos acá. Perfecto. Listo. Pum. Hermosísimo. Ahí está. Ahí ponemos esto un poquito más arriba para que se vea por completo. Y creo que ahí ya tenemos. Perfecto. Sí. Ya estamos todos. Lo ponemos ahí. Ya. Ahora sí. Ya está. A ver. Según las informaciones que han estado saliendo el día de hoy, al posible once que pueda parar el señor Alejandro Restrepo sería con el señor Ángel de la Cruz en el arco, teniendo en cuenta de que Campos sigue expulsado y Sarabia, perdón, sigue cumpliendo su sanción y Sarabia va a cumplir su fecha de suspensión. Línea de tres. Al parecer Catriel, perdón, al parecer Neira y Carlos Zambrano van a estar en la convocatoria del día de mañana. Sí, del día de mañana, porque mañana sale la convocatoria. Entiendo que mañana por la noche está saliendo la convocatoria. Van a estar posiblemente en la convocatoria, pero al parecer no en el once, porque sería la misma línea de tres que jugó el último partido. Hablamos con Garcés de Líbero. Ramos de Stopper por la derecha. Freites de Stopper por el lado izquierdo. Bueno, ahorita toco el tema del medio. Abierto por un lado. En este caso, el lado izquierdo. El señor Yamir de Arrigo, abierto por el lado derecho. El señor Kevin Cerna. Los dos atacantes, el señor Cecilio Waterman y Hernán el Pirata Barcos. Ahí. Ahí está. Ahora, hay un cambio básicamente en el mediocampo de Alianza Lima. Se dice que será la inclusión del señor Jesús Castillo en la volante, acompañado de Arregui, como también moviendo al señor Rodríguez de Diez. Ahí está. Perfecto. Ahora, hay algo que debo decir que a mí me llama un poco la atención y que me preocupa de este cambio. ¿Por qué? Porque yo, al menos yo, me he dado cuenta que con la inclusión de Rodríguez aquí por Arregui, la salida de Alianza Lima ha sido más limpia. Porque este triángulo que se ha generado entre Rodríguez, Garcés y Arregui le ha dado mucha facilidad a Alianza Lima para que pueda salir jugando desde atrás. Algo que nos estaba costando la vida cuando Rodríguez jugaba aquí con Catriel y Arregui, era el único que estaba aquí. Y es más, Garcés no estaba aquí, estaba Fuentes. Algo que nos costaba la vida. Pero con el triángulo a Arregui-Rodríguez, yo vi que la salida de Alianza se facilitó muchísimo. Por eso me preocupa a mí que Castillo vaya en reemplazo de Rodríguez y que se ponga a Rodríguez de 10. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que también me preocupa de este cambio. Y es que Rodríguez, los dos partidos que le ha tocado jugar en esa posición, no los ha jugado de la manera que yo quisiera. Uno contra la Universidad César Vallejo, donde jugó en esa posición, y el otro creo que fue contra Suyana. Y el otro contra Suyana. No, contra Suyana juega atrás. No me acuerdo, hay dos partidos que Rodríguez juega de 10 y no lo hace bien. Y no lo hace para nada bien. En cambio, cuando se puso a jugar al costado de Arregui, la situación cambió mucho. Castillo, entiendo yo que si el profe lo pone en esa posición, es básicamente porque quiere darle más marca al medio campo de Alianza Lima. Un medio campo que se va a enfrentar a otro muy importante, como en este caso es el de Sporting Cristal, Contabra. No sé si vaya a jugar Pretel, no sé si Yotun lo vayan a poner en esa misma posición. Teniendo en cuenta que Yotun en estos últimos años, o en estos últimos meses, con Cristal juega en cualquier posición que tenga que ver con el lado izquierdo. Juega como un carrilero, juega como el extremo, juega como el lateral, juega como volante. Hasta de segundo nueve lo he visto jugando yo a Yosimar Yotun con Sporting Cristal. Es evidente que el rastrepo quiere darle cierto equilibrio a Alianza Lima en el medio campo, teniendo a la dupla Arregui-Castillo. Pero es, bueno, no darle equilibrio, darle más marca a Alianza Lima en el medio campo, teniendo a la dupla Castillo-Arregui. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿vale la pena tener más marca en el medio campo y perder salida desde atrás? Porque si vas a poner a Rodríguez de 10, es evidentemente porque lo quieres aprovechar en los últimos metros del campo. O va a pasar lo mismo que pasó con Rodríguez cuando jugó de 10, que terminó metiéndose aquí para poder sacar la pelota desde atrás. Castillo no tiene esa función. Y Arregui, si bien es cierto, juega y siempre sabe tenerla, o siempre que recibe la pelota, la recibe perfilado para poder dar un pase. Castillo no tiene la gran habilidad de salir jugando desde atrás. Es algo que a mí me llama la atención y que vuelvo y repito, me preocupa de la inclusión de Castillo en esta posición. Ahora, y yo no sé si sea esta también otra opción para poder jugar, Arregui de ancla, Castillo-Rodríguez adelante. Alguien me dirá, no, ¿cómo lo vas a hacer? Papi, Castillo ha jugado en esa posición un pincho de veces. Ha jugado con Nixon, ha jugado con la arriera y ha jugado con Chicho. Castillo deja de joder como, no, que Castillo no. Castillo juega en esa posición y lo han usado en esa posición. Y es más, en esa posición ha estado el año pasado dando pases-gol y hasta el mismo anotando. Así que deja de romperme las bolas con que Castillo no juega ahí, por el amor de Dios. Pero dudo mucho de que en este caso Restrepo haga esto y veo más la inclusión de Castillo ahí. Como un segundo ancla, dándole un poco más de marca otra vez al medio campo de Alianza Lima. Pero ahí está la situación en la que yo digo que me preocupa un poco la salida de atrás de Alianza Lima. Yo no sé si hubiera sido más fácil, ya que no se encuentra Catriel. O bueno, tener a Gabi en la posición normal y tener a Rodríguez y a Rey ahí. Bueno, al final el entrenador es el que toma las decisiones. Confío netamente en lo que pueda hacer el profe Restrepo de cara al partido del día sábado. Y por qué la inclusión, en este caso, de Jesús Castillo en esa posición. Que básicamente sería el único cambio. Al parecer, con la inclusión de Zambrano y con la, hasta ahorita, no presencia quizás en la convocatoria de Catriel y de San Elato. Sea Neira el que vaya a la banca junto a Gabi Costa y puedan ser los dos que puedan reemplazar en algún momento a Castillo. Para que, si es que Alianza no lo necesita, vayan como 10. Y en este caso Rodríguez baje a la posición de Arregui. Otra vez, no sé o no estoy tan seguro yo de que valga la pena sacrificar salida desde atrás poniendo a Castillo y a Arregui de 10. Es una sensación que, al menos a mi parecer, no me llena mucho. O no me da, no me da este, no me da mucho, mucho positivismo. Pero vuelvo y repito, estamos hablando de la previa. Faltan dos días, pueden cambiar muchas cosas. Y en inclusión a esto, Restrepo puede cambiar mil cosas. O sea, él es el entrenador, él es el estratega. Confío así ciegas en el profe Restrepo. Pero bueno, ese es básicamente uno de los cambios provenientes para el partido del día de mañana. ¿Qué? ¿Qué? Es que a veces suena muy pajero que yo diga, ¿no? ¿Qué podría haber hecho yo? ¿No? Porque, ¿quién mierda soy yo básicamente para decir a Restrepo que es lo que tiene que hacer? Pero vuelvo y repito, al menos desde mi perspectiva, hubiera dejado el mediocampo igual. Con Gaby, Rodríguez y Arregui. Ahora, hay algo que quizás no estemos tomando en cuenta. Y quizás también por ese lado el profe está tomando sus precauciones. Y bienvenido sea, porque por algo tiene mil personas, bueno, no mil, unas cuantas personas, trabajando desde el área netamente de lo analista, ¿no? Y es básicamente cómo separó Cristal en sus últimos partidos que jugó de local. No voy a tomar en cuenta al de Always Ready, porque no viene en caso. Voy a tomar en cuenta el partido contra Atlético Grau, que fue el último partido que jugó. Ahí está, ponemos así. Ahí está. Así separó Cristal su último partido contra Atlético Grau. Solís, Laura Ignacio Díaz, Pasquini, Casonati, Tábara, Jotun, Grimaldo y González. Y bueno, y arriba de único punta, Gauterucho. Teniendo en cuenta la decisión del profe Restrepo de, hasta el momento, y según lo que se dice, de usar a Regui y a Castillo de doble ancla, en este caso en la posición, por ejemplo, de Soto y de Guarderas que está aquí con Atlético Grau, entiendo que quiere hacer como un, como decirlo, ¿no? Un hombre por hombre, en este caso, ¿no? Castillo con Casonati, a Regui con Tábara, y ver qué es lo que puede hacer Rodríguez con Jotun, en este caso. Ese mismo triángulo que tiene en el medio campo Sporting Cristal, es el mismo triángulo que le va a plantear el profesor Estrepo, en este caso al profesor Moreira de Sporting Cristal. Básicamente entiendo yo que por ahí quiere anular de alguna u otra manera, pero ahí es donde, por ejemplo, yo me he dado cuenta, y esto me he dado cuenta más por el tema de los carrileros en alianza, de que cuando Restrepo les da la orden táctica de seguir mucho al rival en este caso, terminan ellos por perderse. Le pasó a De Arrigo y a Serna en el Clásico, le pasó exactamente lo mismo en Tarma, en Tarma, perdón, aunque ya luego de la expulsión, pues hablar de que siguieron o no siguieron, ya creo que no viene un poco más el caso, porque ya el contexto cambió y es otra situación, pero en ese afán de querer minimizar al rival o de neutralizar al rival, nuestro juego ofensivo tiende a neutralizarse también, es algo que alianza debería mejorar y debería cambiar de cara a un Sporting Cristal, que repito, más allá de que se haya comido la oleada tremenda en el global contra Always Ready, no deja de ser un rival peligroso siempre en la Liga 1 y no deja de ser un rival que ahorita se encuentra puntero y que va a querer seguir, porque pues Cristal básicamente ahorita ya depende única y exclusivamente de lo que haga en la Liga 1. Tiene que maquillar lo desastroso que fue su participación en la Copa Libertadores con lo que puede hacer en este caso en la Liga 1, te apuesto, así que vamos a ver básicamente por dónde van los tiros, con la designación, en este caso el 11 del Proferro Estrepo y quienes puedan estar tomándose en cuenta para el fin de semana.